Muy bien a todos chicos, estamos en mi nuevo video para el canal y esta vez de Fortnite, claro que si Antes de empezar el video, vamos a comprar el pase que es 950 Pabos, vamos a darle a comprar Y desbloqueamos el pase de hoy Tenemos a esta chica que está finita, de la parte de acá está finita, así que la vamos a poder usar en este video y todo, ¿no? Sí, porque lo demás se bloquea con niveles, así que ¡DENTRO A LA BATALLA! ¡WOW! ¿Pero qué pasa aquí, Joaquín? ¿Primera partida y primer bug? ¿Cómo estamos, eh? ¿Eh? ¿No tienes un nuevo mapa? ¿Primera partida y primer bug? ¡WTF, Joaquín! ¿Pero qué pasó aquí? A ver, acabamos de bajar y lo que primero encontramos es una llama, ¿no? ¿Eso también se va? ¿O es como la antigua? Bueno, esta se quedó como la antigua, la Sub-G, me gusta Me dio cosas Esa nueva mecánica, por cierto, ¿eh? ¡Uh! ¡Dame eso para acá! ¡Dame eso! ¿Y tú también? ¿Vale? Bueno, sí Esta boca ya te lo sabes, ¿sabes? Vamos a por esta cosa del mapa, no sé qué es, ¿un Medallon 1? Vale, ya descubrimos esta parte, es la primera vez que juego, ¿eh? En esta temporada, ¿vale? Eso supongo que es escopeta, ¿no? A los fusiles, ¿no? ¿Y esto? ¿Fusil? ¿Y esto? ¿Fusil? ¿Vale? Todos son fusiles aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Hay de esto? ¿Y aquí hay de esto? ¿Ok? ¿Esto qué es? ¿Fusil también? Me llama mala atención esto, la verdad ¡Ah! Esa movilidad, ¿por qué tan lento? Oh, ¿por qué tan lento? ¿Es el jefe? O sea, sí, parece el jefe, sí, sí ¡Ayuda! Son dos Bueno, son más de dos Sal, sal, sal ¿What? ¿Se curó? ¡Uhh! Casi, 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 ¿vale? Me curando, me curando, me curando ¡Compleja, se vea, se vea, se vea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agarro esto! ¡Y me voy! ¡Vamos! ¿Vale, Crack? ¿Copeta? Uh, los personajes animatronicos están aquí ¿Vale? ¿Esto es gente? Espera, 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 ando manco, lo siento, lo siento, ando manco, lo siento Lo siento, ando manco, es mi primera vez, ¿verdad? ¿Verdad, ves? Es mi primera vez, lo siento, ando manco ¡Uffa, uffa, qué bonito! ¿Vale? Y este estaba peleando con Juanita, la del barrio, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pues sí, era por aquí, jeje, jeje, a huevo, ¿vale? Reconóceme la etiqueta ¿Ves? Sí, ese es como estilo Franco, sí, sí ¿Vale? ¡Ah, sí, hay cosas lindas aquí! WTF Ese es el fusil, me lo llevaría Que lo usara, pero no lo uso Uff, hay cosas ricas, ¿eh? Hay oro, hay de todo aquí Hay munitions, ¿sabes? Y ya no hay nada, ¿va? Vale, me voy ¿A qué quiero estar aquí? Eh, tú Al fin has despertado ¡Córrele, Juan! Agua, oye ¿Qué es esto? Qué guapo Uy, ¿y esto? Hay que esperar esto WTF ¡Qué chulo! Mira muchas caras angustianas Pero, ostia, qué guapo Bueno, adiós Gracias por... 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 este poquito entero Bueno, supongo que sí, ¿no? Aquí hay una grieta Pero, sí Pero, sí Tío... ¡Piumba! Ahí está el chabón Y ese tiros a la cabeza, ¿qué? ¡Ana! Ahí viene Bueno, no me salió botiquín Me voy ¿Me la puedo echar aquí? No, verdad Nooo... ¿Cómo fue el tangmán? Nooo... ¿Cómo fue el tangmán? Nooo... Bueno, bueno La revancha se ha dicho Vamos a salir aquí en colinas No, no, no Que mejor caemos aquí, ¿no? ¿O dónde? ¡Aquí! ¡Wow! Yo creo ir aquí Total Viene gente, eh Viene gente Y creo que son buenas, eh Déjame entrar Vale Ya tenemos escopeta Doble escopeta Jefe Jefe Tigger ¡Yo también tengo! ¡Mira! ¿Te gusta? 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 ¡No, hijo de pu**a! ¡Ah! Me siento violado, eh Me siento violado por el jefe Tiger Tú idiota Jefe Tiger, tranquilo No Tranquilo jefe Permiso No, me encerro yo solo Vale, agarro esto Piumba, agarro esto Me mata, me mata Ayos No, me mata No, me mata Vale, esto está No sé qué más dios No miren, ¿no? ¿Por qué no me hicieron? Me necesito un escudo grande A mí no, ¿verdad? Uh ¿Y eso? Ya, buqueo No, 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 sí Te lo he pedido, ya no, no, no Es un feeling, ¿por qué? En fin, al lado Vale ¿Eso qué es? Ah, escopeta también, ¿no? No, no, me la voy a cambiar cuando pueda Vale ¡Ustras, ostras! ¿Y esto qué es? ¿Escopeta también? Bueno, me la llevo Pero sepan que me ofende Vale ¿Abro rápido esto? ¿Me meto? No me deja meterme, ¿no? Necesito dos megallanes ¿Abro así? ¡Poño! ¡Pura tí cabrón! Yo sé que no es nada bueno, pero ¡Uh! O si, yo algo bueno, ¿eh? ¡Oh, escopeta! ¡Tararararará! Esto aquí, esto aquí Y me voy con esto, ¿no? ¡Hostia! ¡Me lo eché, me lo eché! ¡Ufa! ¿Me voy aquí? Y me queda aquí Y salió Así me gusta que salga ¿O no? Tomamos todo lo que es nuestro Por decirlo así, ¿no? Ya vienen a chingar la cola, ¿sabes? ¿Tan temprano? ¡Vamos! El camper ha ganado De nuevo ¿Para mejorar la arma? ¿Debajo? Te creo que aquí, ¿eh? Igual no me importa ahorita esto Porque estamos aquí cerca ¿Por qué ahora se quedan cosas flotando? Digo yo Supuestamente tiene que haber... Ah, coño Estoy ciego, ¿eh? Mira Miré a larga ¿Vale? ¿Ya no? Imaginación Yo soy el que mató aquí Yo estoy así Aquí hay gente, ¿eh? Creo que aquí hay gente, ¿eh? ¡Hostia! El que esté aquí es... ¿De dónde están disparando? No sé ¿De dónde están disparando? ¿De dónde están disparando? Aquí no creo que haya nadie, ¿eh? Aquí no creo que haya nadie, ¿eh? Sería muy guarro estar aquí Uy ¿Eso no miro, gente? Hay uno ¡Hostia! ¿Y ese tiraco, joven? ¿De dónde puede estar esa guarra? ¿Será que es en el punto? Lo duro, ¿eh? ¿Será que ya estás en el punto, guarro? No, 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 no... Yo, yo, yo... ¡Un cincerecho! ¡Un cincerecho! Toma Esa corola es mía La corona es mía No lo puedo agarrar Me lo gané, vamos Vamos gente Se pudo, la guarrada la hizo De nuevo, vamos Ey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos, dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre, muchas gracias Ok No está suscrito al canal No está suscrito al canal No está sufrir Jesus lo florejo No está suscrito al canal